Bienvenidos a nuestro canal. El vídeo comenzará en breve. En primer lugar, darte las gracias por entrar en nuestro canal. Muy importante entiendas que existimos, y estamos en YouTube, porque ayudamos a personas con necesidades diferente a ti. Todos los vídeos de este canal son creados por nosotros. Están aquí, para que los uses libremente a tu antojo. Ningún vídeo tiene ni está acogido, a alguna licencia creativa o licencia de derechos autor. Sin copyright. Vídeos gratis para empresas, publicistas, emprendedores, creadores de contenidos. Los puedes utilizar a tu antojo. Creamos contenidos para ayudarte. Si deseas ayudarnos a seguir adelante, también lo puedes hacer desde este vídeo. Gracias. 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 Gracias.